Bienvenida, secretaria. Antes de nada, pues igual, breve, como por el tiempo. Primero, hacer el reconocimiento a la labor realizada, realmente hacer más con menos es plausible. Y el manejo, reconocer el buen manejo financiero que se ha tenido a pesar de las crisis económicas que hemos vivido en el Estado y en el país, creo que no fue equivocada y sí oportuna el refinanciamiento autorizado a fin del año pasado. Y preguntas, dentro del SAT, Quintana Roo, SAT-Q, hay un área de auditoría fiscal. ¿Cómo ha funcionado esta área? Y preguntarle si el Estado tiene mayor margen en las auditorías federales que se realiza a través del SAT-Q, ¿qué resultados hemos tenido? De la misma manera, creo que hemos perdido de vista el IGES, que es el catastro, que es un desconcentrado de Cefiplan. ¿Qué acciones de modernización ha tenido y cuáles han sido los resultados? Y, por último, sumándome a lo que comentaba la diputada Cristina Torres, más que una pregunta, ya hemos planteado casi los 218 millones de pesos de subsidios que se han dado en el caso de COVID. Recalcarle, tener en cuenta, continuar con algún plan de apoyo para el sector empresarial para el año 2021, que sería importante. Sabemos que esta pandemia aún no termina, aún se esperan todavía algunas circunstancias, y creo que sería de gran utilidad el seguir apoyando sin menoscabar las finanzas públicas al sector empresarial de Quintana Roo. ¿Cuánto? Gracias. Gracias, diputado.